Santo guardián, solcito padre, te pediré que no te apagues Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde Santo guardián, solcito padre, te pediré que no te apagues Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde Santo guardián, solcito padre, te pediré que no te apagues Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde Que no te aparez, que cuide siempre mi madre Y que mañana no sea tarde, que cuide siempre mi madre